Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro La ideología de Star Wars. Esta es la segunda edición del libro escrito por Fernando Ángel Moreno, La ideología de Star Wars, que en su primera edición venía con otra portada de colores rojos y con un Beidered portada, editado igualmente por Guillermo Escolar. Y ya veis, tapa blanda, el mismo formato, por si os interesa saber. Es una edición ampliada, lo que viene a significar que trae unas cuantas hojas de más, en diferencia de la primera edición, que siempre es un añadido y un aliciente para comprarte el mismo libro por segunda vez. Bueno, aquí veis, acaba de ser publicado a final de 2018 y la primera edición salió en el 2017. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Lo primero de todo, vamos a ir directamente a ver si puedo, fijaros, a Josh Lucas, evidentemente, un homenaje. ¿Por qué nos gusta Star Wars? Bueno, lo que vamos a tener, en definitiva, en un libro de estas características, además un libro bastante amplio, estamos hablando de 450 páginas, como curiosidad, el índice viene atrás, no adelante. Fijaros bien, ¿por qué nos gusta Star Wars? Divertidas incoherencias en la saga, elitismo social, transgresión, estructuras político-económicas, capitalismo, héroes postmodernos, bueno, la ingenuidad trágica, la orden Jedi, los Sith, filosofías orientales, la sabiduría Jedi en la saga, el budismo Jedi, principios, aprendizaje, bueno, pues la trilogía del sabio, el estatuto social político de los Jedi, la máscara de Darth Vader, Jango y Boba Fett, las capuchas, Luke como cazarrecompensas, Rey la chatarrera, ablastamiento de la máscara de Kylo, bueno, lo que tenemos aquí es un estudio, un análisis de la saga, si bien en la primera edición teníamos de la trilogía original y de las precuelas y de las películas hasta el año en que salió este libro, esta edición pues viene ampliada con las últimas películas que serían Han Solo y los últimos Jedi. En este libro se analiza la saga pues desde aspectos sociopolíticos, también religiosos, incluso se toca pues en ciertos momentos temas de filosofía, siempre aunando todas estas materias para traer lo que es Star Wars a nuestra realidad, ¿no? Que todo ese universo pues está construido sobre una realidad que nosotros mismos podemos vivir, ¿no? Las formas de vivir como sociedad, como cultura, etc. Muy interesante, sí tengo que decir que no es un libro fácil de leer para todos los públicos porque es un libro en el que hay muchos conceptos, muchos temas que se tocan que quizás no son para todos los públicos, me refiero pues que no es una lectura sencilla, ¿no? No es el típico libro guía en el que te van a hablar de las películas y ya está. Entonces, si lo que queréis es un análisis bastante interesante sobre la saga desde un punto de vista quizás diferente, que no se había tocado porque fijaros que en Star Wars tenemos libros sobre arquitectura, sobre filosofía, sobre artes oscuras, sobre el Kamasutra... Bueno, pues tenemos de todo y este en concreto tendremos pues la ideología, la sociedad, la cultura, la forma de vivir. La ideología de Star Wars de Fernando Ángel Moreno. Que la lectura os acompañe.